Hey amigos, espero que no os vaya de lujo, pasen, acomodense y vamos a disfrutar del show y hoy traeremos otro poco más de Dragon Ball Sparking Zero vamos a seguir donde dejamos otro día que luchamos bastante pero conseguimos pasarnos la fase nos lo puso difícil, pero vamos a seguir dándole caña no decimos contra quien fue para no hacer spoilers por si acaso alguien no lo hubiera visto que fue un combate que era un poco desproporcionado nosotros muy chiquitos, el enemigo muy grande pero vamos a ver que tal se nos da hoy, vamos a liarla mucho vamos echándose una risa ya sabéis que cualquier opinión, comentario, lo que sea que os ocurra en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respecto a educación sea referido a este juego o a cualquier otro ya sabéis, en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respecto a educación como bien acabo de decir y digo siempre, ya sabéis no nos cortéis, no tengáis miedo, no seáis tímidos y así podemos hacer que crezca más el canal y podemos llegar cada vez más lejos también podéis compartir los vídeos, suscribiros, que también ayudáis al canal a que crezca y activar la campanita que si tiene el día lúcido, el día inspirado y va y les avisa, mira que alegría se llevan y si no pues ya saben que en la caja de descripción ahí están mis redes sociales que ahí sí que están informados de todo y también se pueden poner en contacto conmigo tanto por un lado como por otro por donde más les guste, por donde más les apetezca por donde más rebelde, ya saben como a como decir no sean tímidos y así entre todos podemos seguir haciendo crecer este gran canal y esta gran comunidad que estamos creando tan sana y tan saludable que les agradezco un montón todo el apoyo, todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal que se llevan en el cocoro y vamos a ver que tal se nos da hoy a ver cuanto podemos avanzar porque parece que estamos ya contra las tropas de Freezer o contra, bueno, contra ¿cómo se llamaba esto? ¿las tropas de Guinea? o el escuadrón Guinea o algo así se llamaba no me acuerdo, no me acuerdo bien como vale, vale, calma, Jace calma, Jace no, no te acalores no te acalores que te veo que te está que sí que hace frío que hace frío y yo entiendo que tú digas uy, tengo que entrar en calor tengo que entrar en calor dándole un par de mamborros pero no hace falta no hace falta tú estás ahí tranquilito calmadito no te pongas nervioso tranquilo más gente en tu sillón que decían por ahí y nosotros ya vamos haciendo nuestras cosas y todos están contentos no te preocupes que te he dicho que tranquilo más gente en tu sillón hombre no te me acalores que maníe con tomarse la vida demasiado a pecho la vida es emocionante pero tampoco tienes que ponerte tan nervioso yo lo entiendo ves a Goku y quieres darle un par de palos no, 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 no no, 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 no no, no, no eso está mal eso está caca caca no, niño que es como a los niños pequeños niño caca pues esto es igual hombre, por favor se va a venir arriba ¿qué digo los believers? cómo me caen de bien los believers de verdad es que es es para para echarles de comer aparte y decir vale pues para adelante venga pues toma para ti para ti gran a ver a ver entonces vamos a cargar y hay que menos mal menos mal que nos ha hecho ese ataque porque ahí hubiéramos fallado la onda de energía gracias a que nos a que nos hizo el teleporte en la espalda pero como nos ha dado el golpe pues ahora podemos usarlo bien y aprovecharnos de justamente ha salido bien ha salido bien pero no porque lo hayamos hecho nosotros bien sino porque lo hemos hecho mal pero la máquina nos ha ayudado gracias a que se ha puesto en la espalda y nos ha dado el golpe bueno nos quejamos después de decir joe nos ha salido mal pero esta vez ha salido bien extraño pero cierto muy sorprendente la verdad pero bueno me ha dejado todo loco porque yo he dicho he dicho vaya mierda vaya caudón me acabo de marcar pero con 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 ese vale guineo guineo crack relájese guineo que se relaje que le vamos a dar unos kitkats y unos y unos ácidos sacetilsalcilicílicos o como se llamen unas aspirinitas de toda la vida que sientan muy bien y viene un pan dolor de cabeza que le vamos a dar vamos vamos que le vamos a dar un dolor de cabeza bueno guineo que te me relajes guineo que te relajes hombre que te relajes que pesadito te pones chico gracias por gracias por contribuir o sea eso es lo que quería que nos empujase que nos empujase por poder lanzar el ultimate porque si nos si nos tenía demasiado cerca nos podía parar siempre el ultimate pero como ha contribuido por la causa cosa que le honra yo siempre lo digo ayudar que el enemigo nos ayude estaba diciendo que el enemigo nos ayude pero ahí no sé que ha pasado no no estoy intentando procesarlo porque porque le ha impactado la onda de energía ahora nos va a hacer la ¿cómo se llamaba esto? la metáfora no la la metamorfosis no ¿cómo se? joder tenía la habilidad un nombre el cambio el cambio de cuerpo sí pero tenía un nombre creo pero no ahora mismo no me sale el nombre estoy intentando darle intentando hacer que el ratoncillo quiera quiera recordarlo pero no me acuerdo vale perdonad vale entonces el primero contra freezer vale otro combate otro combate que también tiene su aquel vale cuidado 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 perfecto vale vamos gracias freezer por contribuir a la causa vale aquí no se podía usar aquí no se podía usar vale 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 cuidado estabilidad de la bueno era no es que como que es como no ya no lo hace no no pero pero campeón pero crook porque porque te echas hacia atrás si es imposible que no te des y te echas solo hacia atrás no lo he entendido es en las que he hecho ahí porque no lo ha hecho la máquina eso ha sido cagadón mío ha sido zurraspa marca de la casa el casero el menda porque madre mía madre mía como como he podido hacer ese efe tan tan salvaje a ver vamos cuidado 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 dad ah tenía que haber hecho el segundo dad pero bueno vale así sí es así eso así sí así sí vamos carga carga vamos 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 no tienes no puedes usar el en esta no podemos usar el vale bien 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 pensaba que no le iba a dar porque estábamos lo suficientemente lejos y no lo veíamos pero parece que sí que le hemos enganchado bien vale perfecto perfectísimo ahí y vamos a ver cayó que vale 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 cuidado cuidado bien 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 venga perfecto vale vamos venga venga pero por ahora vale perfecto perfectísimo el el ultimate que está haciendo ahora es el que no nos permite hacer porque tiene que ser porque tiene que ser por parte de de historia o sea tú le tienes que bajar hasta cierto punto como hemos hecho y justamente en el momento adecuado se activa la animación y le entra y le entra el el la 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 y tú dices pero que estás haciendo abobado que estás abobado por no decir que es lo mismo pero vale 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 vamos a saltar esto perdonad vale y vamos a vamos a darle caña porque esto esta es una de las mejores partes de todo el juego la verdad es que dale caña es es una y cuando cuando se puede hacer esto esto es puro cine esto literalmente es puro cine literalmente es increíble como como han hecho este juego que mimo le han dado como como han hecho que para que según que momentos si haces las cosas como las debes hacer es como si estuvieras viendo la serie pero con buenos gráficos y que se relaje un poquito Freezer que estoy viendo que se está poniendo que se está poniendo un poquito tenso estás poniéndote un poco tenso campeón no 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 vale vale eh si vale le da o no le da a ver no 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 le ha dado es que lo teníamos justamente lo que he dicho hace un momento con 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 el otro que si nos ha salido bien en esa justamente nos ha impactado y nos ha hecho que nos giremos pero en esta última al no impactarnos otra vez ¿de dónde me he puesto las las gafas? en el en la nalga izquierda o en la nalga derecha porque parece que me las ha puesto en otro sitio que no en la cara porque madre mía que que a ver vamos a ver a ver un momento vale freezer que se te está iluminando la calva calma que se te está iluminando la calva calma me encanta a veces hablo de verdad que es que me doy me doy auténtico miedo de lo mal que hablo vale vamos a vamos a ver si podemos cargarlo y a ver de verdad freezer eres un dolor de eres un dolor de muelas eres el típico aguafiestas payaso a ver a ver no vale bien 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 ¿dónde está? ¿dónde está? que no lo veo ahí ahí lo veo ahí lo veo a ver si le podemos enganchar porque quiero que quiero que salga eso porque va a ser una no ahora 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 justamente como lo hemos hecho en el momento adecuado y ya se iba a acabar el combate justamente que es la parte pues ha salido la animación la animación adicional ya digo es que esos detalles tú dices es que ese mismo que le das al juego se agradece se agradece la verdad yo creo que es de los mejores dragon balls que han hecho en mucho tiempo el cacaroth fue muy bueno sinceramente pero creo que este está un pasito más allá gracias a solo lo vamos a dejar aquí creo que ha estado bastante bien tampoco quiero que sea mucho muchos muchos combates aunque vayamos avanzando ese día bien como ha sido hoy tampoco quiero que haya muchos combates para que no se sobresaturen porque habrá un día que sea muy bueno y otro día muy malo bueno más bien muchos días muy malos y bueno unos cuantos buenos pero bueno las risas que nos echamos los buenos ratos que nos pasamos eso es lo que realmente importa ya sabéis que como digo siempre cualquier opinión comentario lo que sea que se os ocurra en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre cuando sea con respeto y educación sea de este juego sea de cualquier otro ya saben en la caja de comentarios no sean tímidos y así entre todos podemos seguir haciendo crecer este gran canal y esta gran comunidad estamos quedando tan sana y tan saludable que se agradece que se agradece todos los comentarios todos los apoyos todo el apoyo todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal que se lleve en el cocoro también activad la campanita que se tiene el día marchoso el día lúcido y el día inspirado va y les avisa de todo y esa alegría que se llevan y si no ya saben que en la caja de descripción están ahí mis redes sociales que se pueden poner en contacto conmigo y están informados de todo y están informados de todo que digo que hablo muy mal a veces y es que no me quedo lejos y ahí también están informados de todo como bien digo y pueden ponerse en contacto conmigo tanto por un lado como por el otro por donde más les guste por donde más les apetezca por donde más revelar ya saben no sean tímidos y así entre todos podemos seguir haciendo crecer este gran canal y esta gran comunidad como bien acabo de decir y digo siempre y ayudarla que llegue cada vez más lejos también podéis ayudar y apoyar suscribiéndose y compartiendo los vídeos por vuestras redes sociales y sin más me despido pero no sin más que hasta el próximo vídeo así es que hasta otra chao chao así es que